Durísimo, hermoso partido, la verdad que está bueno para que la gente empiece a venir a la cancha, se acerque y bueno, muy lindo partido, creo que el mérito se lo llevan ellos nosotros hicimos las cosas bien, pero en el último cuarto que teníamos que cerrar el juego no hicimos lo que teníamos que hacer y ellos realmente jugaron un buen baje en ese último cuarto Te acercabas mucho corregir las corridas, defender las corridas y ahí es donde más le dolió Y sí, sí, o sea, nosotros sabemos que bueno, yo tengo un equipo diverso donde por ahí saco ventaja en lo que es los pivots, pero bueno, me quedo un poco pesado con respecto al equipo de Capri, que es un equipo que corre, un equipo joven, un equipo que corre y bueno, y a eso apuntamos, yo creo que ahí fue donde sacamos la diferencia pero después equivocamos los caminos, equivocamos el camino de jugar por afuera, tirar por afuera le dimos la posibilidad a ellos a que tomen los rebotes y que ellos nos corrieran y ahí nos sacaron esa diferencia y bueno, no la pudimos levantar más ¿Y este Mitra Amarillo para qué está en este torneo? No, no, y nosotros el objetivo, indudablemente, es que uno arma los equipos para llegar a la final bueno, nuestro objetivo fue justamente esto, repartir gente joven y los mayores darle mucha posibilidad a los chicos, por eso armamos dos equipos no armamos un equipo juvenil y un equipo mayor y bueno, y estamos para pelearla, es nuestro tercer partido, la segunda derrota pero tenemos para ir para adelante, son muchos juegos, así que vamos a levantar cabezas